¡Hola amiguitos! Es PJ de vuelta trayéndoles un cuento nuevo y súper divertido. Ya saben que los cuentos, los libros y las historias me encantan. ¿Cuál será el cuento de hoy? ¡Titinoli! Ya estamos listos para escuchar el cuento de hoy, Titinoli. ¿Dónde se metió esta Titinoli? Que no la veo por ningún lado. ¡Titinoli! ¡Hola amiguitos! ¿Ya están listos para saber cuál es el cuento de hoy? Vamos a abrir el sobre. Si llevas un ratón a la escuela. Por Laura Númerov. Si llevas un ratón a la escuela. Te pedirá que le prestes tu maletita del almuerzo. Una vez que le hayas prestado la maletita del almuerzo, querrá un sándwich. Y después, algo para merendar. Entonces, necesitará una libreta y lápices. Es casi seguro que también quiera compartir tu mochila. Cuando lleguen a la escuela, dejará sus cosas en tu casilla y lo observará todo. Hará algunos problemas de matemáticas y deletreará unas cuantas palabras. Incluso, se atreverá con algún experimento de ciencias. Sin duda, querrá lavarse después y tendrás que acompañarlo al baño. Una vez que esté limpio y presentable... Querrá almorzar. De camino a la cafetería, verá unos bloques de madera. Construirá una casita de ratón. Y fabricará los muebles con plasticina. Luego, necesitará libros para llenar las estanterías. Comenzará por escribir uno el mismo. Así que le hará falta mucho papel. Y utilizará todos tus lápices. Cuando haya terminado, querrá leerte el cuento que ha escrito. Quierrá llevárselo a casa. Y lo guardará dentro de tu maletita. Que colocará en un lugar seguro. Cuando suene la campana, correrá a tomar el autobús. Mientras espera, jugará un partido de fútbol. Entonces, te pedirá lanzar unos tiros al aro. Y montar en monopatín. Luego, se sentará a descansar un rato y querrá merendar. Te pedirá la maletita del almuerzo. Y es casi seguro que... Si te pide la maletita del almuerzo, lo tengas que llevar... Otra vez a la escuela. Fin. ¿Qué tal, amiguitos, el cuento? ¿Les gustó? ¿Qué tal el cuento, amiguitos? ¿Les gustó? A mí me encantó. Está súper bueno. Si les gustó. Si les gustó este cuento. Y les gustaría ver muchas más. No se olviden de... Sí. De darle like. Y no se olviden de dejarme un comentario por ahí, por ahí abajito. Y no se olviden de suscribirse al canal. ¡Gracias! Hasta el próximo cuento, amiguitos. ¡Los quiero! Bye, bye. Bye, bye.